y a pango, a puro acordeón negativo para que no baile ni que sale en el acordeón se llama Redoblando ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí, 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 sí. Solito solo. Eh, solito solo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Erame, él, lo solo, solo. Ahí va. deployed. Sí. Sí, 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 sí. Arriba, eso, 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 solo, solo. ¿Cómo están las chicas del tel Duo? El grito de las mujeres Se llama El agua fuera Y la cruz se llena Sus amigos Los tremendos de hoy Los manos arriba 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 Yo soy mi amor Ay, amor en lo mismo Porque me unido de la vida En el camino Esta canción Su segundo es miñato Ser el miñato Con más de tiempo No es un dos Y la verdad No se puede llamar Un progreso Que se ha ido tan Que me ha llevado A ser el amor Que me ha llevado Que me ha llevado Que me ha llevado De la raza De esa tierra De la tierra Que me ha llevado Hacia la tierra Que me ha llevado Queremos que el ambiente se vean felicitados a los novios, ok? Que se escuchen. El grito de las mujeres. Las manos arriba, 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 arriba. Todas las chicas. Los murales. Los abrigininos, los relevan, cliccan los bravo. Y yo seré mi amor, allá con el horizonte, donde me brilla en la caída de mi camino. Esta canción, se ve sacrificando, se ve brillando donde se vive la voz de su corazón. En la pancá, donde se veía jugada, un pie de la samba, el samba de la carnava, donde se veía jugada, la samba de la carnava, donde se veía jugada, un pie de la besa, el samba de la carnava, donde se veía jugada, la samba de la carnava, donde se veía jugada. ¡Vamos a ver los bailes! ¡Ándale, Max! ¡Vamos a la comunidad! ¿A dónde están las mujeres donde rechon pasa esta noche? Las mujeres sin fieles... ¡No hay, no hay! ¡Carditos! ¡Sexy, sexy, 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 sexy! ¡Ok! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!